Buenos días, que gusto estar con todos ustedes nuevamente, iniciamos semana y hoy les voy a compartir una deliciosa tarta de chocolate de una forma diferente porque lo que voy a utilizar para nuestra base van a ser los, yo les digo pecaditos o son bolitas de arroz tostado ya tengo una preparada previa con chocolate blanco y voy a preparar una con estas otras que son oscuros para que ustedes vean que se puede preparar de las dos formas, con los dos tipos de bolitas cubiertas de chocolate, de arroz que hay vamos a hacer una base de una crema de chocolate también y luego esto se va a montar, se lleva al refrigerador luego lo vamos a decorar con crema batida, es una tarta completamente de chocolate, es una forma diferente de hacer nuestras conchas que normalmente hacemos para pie o cheesecake con galleta y mantequilla, hoy la voy a hacer con las bolitas de chocolate de tostado, entonces lo primero que vamos a hacer es, voy a apesar los 450 gramos que voy a utilizar para mi concha de los pecanitos son 450 gramos lo que vamos a utilizar de esta base, voy a utilizar un molde desmoldable de los que son para pie de limón o también podría ser el de cheesecake, solo que les va a quedar un poquito más difícil a la hora de trabajarlo yo prefiero que sean estos moldes de tartaleta la que ya tengo lista la hice con los pecanitos de chocolate blanco, yo le digo pecanitos o son bolitas de arroz cubiertas de chocolate y la que voy a hacer acá la voy a hacer con la cobertura que ya es de chocolate esto lo vamos a poner en este procesador y los vamos a mover un poquito ahora la concha ahora la concha nos vamos a mover un poquito, nos van a quedar de esta forma, como los pedacitos de las bases de arroz cubiertas Tomar traiganme la mantequilla que tengo en el microondas voy a partir de 50 gramos de mantequilla fundida o margarina, lo que ustedes prefieren lo que voy a utilizar son 50 gramos de grasa y esto lo vamos a mezclar como si fuera una base de las que utilizamos para cheesecake queda super rico porque cuando nosotros partimos la tarta tiene el crunch de las bolitas de arroz y nos queda muy rica nuestra base voy a utilizar un molde de estos para la facilidad de desmoldar también y este es de 28 centímetros 27-28 centímetros y vamos a forrar toda la superficie esta es la primer parte que vamos a hacer voy a engrasar mi molde voy a engrasar mi molde con un poquito de mantequilla o grasa en no importa, o manteca crisco puede ser cualquiera de los dos no hay ningún problema y voy a forrar todo mi base vanitas bien lavadas y vamos a ir presionando y vamos a venir presionando toda nuestra base bien fuerte nos ayudamos que lleguemos hacia los lados de la superficie del molde el molde debe quedar bien cubierto todo bien bien cubierto toda la base presionamos bastante si no queremos meter la manita nos ayudamos con una cucharita y vamos a cubrir bien todo el molde que se puede hacer en vasitos se puede hacer en vasitos de igual forma para un mini shot vas presionando y luego vas montando la crema haces una conchita en la parte de abajo eso nos lleva a horno lo que va a llevar es frío y la crema que va a ser cocinada voy a lavarme las manos si no quieren sentir mucho embarrijo en las manos nos vamos ayudando con una cucharita para venir haciendo una buena presion que nos quede toda la base cubierta hasta ver que tengamos todos los lados bien llenos para luego venir a montar la crema y que esté bien parejito es una concha muy rica es una concha diferente pero es muy rica para este tipo de tortas voy a dejarla aquí y vamos a añadir la crema aquí tengo dos tazas de leche de leche entera voy a colocarle cuatro yemas de huevo media taza de azúcar granulada una cucharadita de esencia de vainilla esto lo vamos a mezclar bien para desintegrar las yemas y lo vamos a llevar a cocinar cuando eso esté ya caliente y hemos cocinado un poquito las yemas yo le voy a venir a incorporar la cocoa no las pastillas de chocolate que son las que vamos a utilizar yo estoy utilizando semi amargo ustedes podrían utilizar chocolate de leche la podrían hacer de chocolate blanco la pueden cambiar también yo voy a utilizar el semi amargo estoy utilizando cordillera esta el que estoy utilizando es un producto nuevo que ustedes pueden encontrar en tips es un sucedáneo ya viene listo para poderlo utilizar este es el que yo voy a utilizar mezclo bien las yemas y nos venimos aquí a la cocina todo eso no Aquí tengo mis pastillitas de chocolate Para que cuando esto empiece a romper el borde Yo las voy a fundir a cambio Esto es una base de una crema También voy a tener lista Mis dos cucharaditas de gelatina sin sabor Hidratadas en el agua fría Para que cuando retire del calor Nada más las voy a deshacer acá Para que me ayude a dar un poquito más de consistencia Mientras que vamos haciendo esto También voy a colocar a batir Una crema chantilly Voy a utilizar ambiente Para que se nos vaya batiendo Para decorar la que ya tenemos lista Muevanme la lista Recuerden que el producto ambiente es una crema vegetal Que la podemos utilizar para decorar queques Para hacer postres Hay una gran variedad de cosas que podemos hacer Helados Pero necesitamos que esté fría de refri No congelada Por ser un producto UHT O sea que este está abrido Entonces vamos a tener cuidado con eso La vamos a tener en el refrigerador Del día antes o de la mañana para la tarde Mínimo unas 4 o 6 horas de frío Para cuando la vamos a utilizar Aquí estamos moviendo constantemente Porque tenemos las yemas de una vez acá Hice este método directo de colocar las yemas Por aquello de cuando temperamos también Que a veces lo ven un poquito más complicado Entonces esto es una forma práctica de hacerlo Vean que yo coloqué todo fuera del calor Y moví bien Para que cuando esta crema llegue acá No se me vayan a cocinar los huevos Y se me vaya a hacer un huevo dulce ¿Qué onda puede observar la receta? La receta y el video lo podéis encontrar En la página de Sin Secretos con Doris Y en la página de Tips Ahí les queda disponible para que ustedes Lo puedan ver detenidamente Puedan ver los materiales Los utensilios que yo utilicé Los productos Ahí les va a salir todo ¿Cuál es? ¿Cuál es la base? La base que estoy utilizando Son bolitas de arroz Que procesé Las que son cubiertas de chocolate Y las mezclé con mantequilla Y esa es la base que yo voy a utilizar Y la base para la crema de chocolate Que voy a utilizar Es huevo Cobertura semi amarga Eso es lo que voy a utilizar Y voy a poner a batir Un poquito de ambiente Para la decoración Que vamos a hacer Para finalizar El producto que voy a utilizar De la chantilly Es este Es el ambiente de puratos Este es el que yo voy a utilizar Lo voy a poner a batir Un poquito Nada más Para la decoración La mezclamos bien Y voy a colocar en la batidora Con el glow A velocidad media Y la voy a colocar a batir Y aquí yo sigo mezclando Mi crema Hasta esperar que me rompa el borro Para estar segura Que las yemas Ya están cocinadas Ella va a espesar Y va a espesar por yemas Y va a espesar por la gelatina Que le vamos a incorporar al final Es como una base de crema pastelera Solo que de chocolate Yo estoy utilizando Este El chocolate De Semi amargo El que viene ya En En estas botonetas Y ustedes Podrían utilizar De leche O algún otro tipo De cobertura La 117 La blanca Igual Este es Semi amargo Los de calaz De puratos Podrían utilizar Cualquiera de estas líneas Esto es una crema De chocolate Lo que yo estoy haciendo Para rellenar La torta Y acá en la batidora Lo que tenemos Es el ambiente Que es lo que estoy batiendo Para hacer una decoración Y aquí yo sigo moviendo Necesito que esto Me rompa el borro Recuerden que tengo Yemas de huevo Entonces vamos a cocinar Bien esta crema Después vamos a mezclar La crema De una vez En nuestra base Y esto va a ir Al refrigerador Por aproximadamente Una hora Y ya va a estar listo Para que lo puedan disfrutar Es una base Muy rica El que yo les tengo listo Los hice con Pecaditos blancos Y este otro Se los voy a hacer Con el oscuro Para que ustedes vean La otra opción Aquí nada más Estamos mezclando La leche Las yemas El azúcar La vainilla ¿A cuánto se hace? ¿Qué velocidad? La crema El ambiente Lo va a hacer A velocidad 3, 4 Aunque dure un poquito Más tiempo en cortar No hay ningún problema Pero voy a tener Un mejor resultado Vean que ya aquí Está Hirviendo O rompiendo hervor Ahí muevo Constantemente Para asegurar Que mis huevos Estén cocinados Mis yemas Más que nada Que es lo que estoy utilizando ¿Y cuáles son los ingredientes? ¿Cuáles? ¿Cuáles son los ingredientes? Los ingredientes De la base Son Las bolitas de arroz tostado Que procesamos 450 gramos De bolitas de arroz tostado Y las voy a procesar Y las voy a agregar 50 gramos De mantequilla O margarina Que ustedes tengan gusto Y para la base De la crema Voy a utilizar Dos tazas de leche Cuatro yemas de huevo Media taza de azúcar Una cucharadita De vainilla 200 gramos De cobertura Semi amarga Cordillera Dos cucharaditas De gelatina Sin sabor Hidratadas En una cucharadita En una cucharada de agua Nada más Para incorporar la hora Al final Y la crema batida Para decorar Ya donde yo tengo esto acá Voy a agregar mi cobertura Y voy a empezar A mover constantemente Hasta que se me disuelva Hasta que se me disuelva El ambiente El ambiente es una crema chantilly De puratos Una crema vegetal Que nos funciona Para decorar Queques También para postres Para bases de mousse Para hacer helados Es una crema vegetal Es una crema vegetal Acá vamos a mover constantemente Para disolver Toda la cobertura de chocolate Vuelvo utilizando Semi amarga Me gusta un poco más El sabor intenso Del chocolate Pero ustedes Podrían utilizar De la cobertura de leche Que si las bolitas de arroz Son las de cereal Las que Son bolitas de arroz inflado Ya casi se las voy a mostrar Las puedes traer Y se para que las vean Estas son las blancas Y también hay Oscuras Yo retiro mi crema Del calor Me la voy a traer A mi mesa de trabajo Y voy a incorporar La gelatina Sin sabor Que ya la tenía hidratada Y la voy a disolver Nada más Con el calor Que ya tiene Nuestra crema Ella queda Un poquito líquida Y ella va a terminar De cortar Cuando va Al refrigerador ¿Y si se marca El chocolate Nada venden Son al Cordillera La están distribuyendo En TIC Habría que ver Que otros puntos Tienen ellos De Venta Pero yo Si se que En TIC Si la puedes Encontrar Mezclamos Bien acá Recuerden que También pueden Entrar a nuestra Página web Y hacer Sus compras En línea Para aquellos Que son De algún lugar Que no tengan Tanto acceso A la tienda Entonces Podrían hacer Sus compras En línea Acá nada más Vamos a mezclar Vamos a estar Seguros Que está Totalmente Disuelta Nuestra Gelatina Que con el calor Que teníamos acá Se va a disolver Súper bien Tendrías que dejarla Más espesa Ahorita que Cortemos El que ya Tengo listo Ustedes van a ver Que tiene buena Consistencia Y también Podrían Colocarle Maicena Para hacerla Un poco más Más espesa Porque ella Corta Pero queda Cremosa Y para hacerla En un queque Entonces Ustedes tendrían Que poner un queque Poner un acetato Meter el relleno Dejarlo Que corte Y después Puedes venir Con la otra Capa Estas bolitas Las puedes Encontrar En Fips Voy a dejar Que esto Se me Enfríe Un poquito Y voy a Traer El que ya Yo tengo Listo Para decorar Cuanto tiempo Se bate La crema Hasta ver El punto Deseado Hasta que Ustedes vean El punto Deseado Aproximadamente Entre 6, 8, 10 minutos Depende De la cantidad De la crema Que ustedes Estén haciendo Que la base De la tarta Se podría cambiar Podría ser galletas Si Yo le voy a poner A mi crema Colorante De anaranjado Para dar Un poquito Más De ilusión Al tema Que hemos Venido Trabajando En este mes De octubre Que es De Halloween Para que También tengan Un postre Para poder Para poder Ofrecer A todos Sus clientes En el mes De Halloween Entonces Por eso Yo voy a Ponerle Color A mi crema Anaranjado No le coloque Esencia A la crema Porque quiero Que sea neutra Porque el sabor Del chocolate Es más intenso Pero ustedes Podrían Colocarle También Esencia A esta crema Esta crema Aguanta Perfectamente Esencias Ponerle un poquito Más de colorante Para que me quede Más naranjita Para venir A decorar Aquí nada más Le pongo El color Se lo pueden Hacer a mano También ustedes Lo pueden Hacer en la batidora No hay ningún problema Aquí nada más Para dar un color Voy a traer El que ya tengo En refrigeración Ya tengo listo Para enseñar Vean por qué Me gustan Estos moldes Porque es muy fácil Para trabajarlo O para la hora De desmoldarlo Y Y Y ya está listo. Es que lo quiero desprender completamente de mi base. Para que ustedes vean que se está bien. Y ya lo vamos a colocar acá. Y voy a venir ya a decorar. Y ahorita vamos a colocar la otra base que está pendiente en el molde. Con una boquilla dosa voy a hacer la decoración de la parte de arriba. O podría ser una boquilla M1 o una 2D. No importa. Pueden utilizar cualquiera de estas boquillas para que hagan la decoración. Y si es colorante es en gel. Colorante es en gel estoy utilizando, sí. Preferiblemente para no darle más humedad a nuestra pelo. Y voy a empezar a rellenar. Que se va a la nieve. Sí, después de que rellenamos va a ir aproximadamente una hora al refrigerador. Para que termine de cortar. Hay que darle reposo y ya después de eso lo pueden disfrutar. Yo estoy usando la boquilla 1A. Ustedes pueden utilizar cualquier otra boquilla de estrella. Para hacer la decoración. Y vamos a ir rellenando toda la parte de arriba. Yo no le coloqué esencia, les decía, a la crema. Porque quiero que tenga un sabor neutro. Para que me predomine el sabor de mi chocolate. Pero ustedes podrían colocar esencia si quisiera. Para que me predomine el sabor de mi chocolate. voy a ir rellenando toda la parte de la tarta podemos hacer variaciones cambiar la cobertura cambiar la concha vean que yo esta la hice con cobertura de las coberturas blancas en el fondo la siguiente seria la que hicimos con cobertura de leche oscura de las cafecitas cualquiera de las dos bases pueden ustedes utilizar ya eso va a quedar a gusto de cada uno ok voy a limpiar aquí la base que se vea bonita y la parte de arriba igual la podemos decorar con bolitas cubiertas de chocolate oscuro y también con unas bolitas blancas en la parte de arriba esta ya no tengo en una bolita porque fue la que ya abrí para decorar para que ya la decoren y ya esta quedaría lista acá vamos a pasar a la otra base que todavía teníamos la crema nada más esperamos un tiempito que baje un poquito la temperatura porque eso también es chocolate y si la crema esta muy caliente podemos debetir un poquito mezclamos y vamos a venir a colocar de una vez la crema para llevar al refrigerador aproximadamente una hora para que esté cortadita no la voy a colocar toda vean que todavía está un poquito caliente todavía se ve ahí que hace humito la podemos dejar un poquito más que termine de botar el frío y es del el calor perdón para que sea más frita y así nos la vamos a llevar al refrigerador aproximadamente una hora para que ya tenga una buena consistencia para que lo puedan cortar voy a partirles un pedacito ya tenemos lista para que ustedes la vean que si se debe mantener en frío si la deben de mantener en frío porque es una tarta de de río o sea puede estar afuera un ratito mientras que la van a servir y todo pero después tienen que mantenerla en frío porque la crema es como una pastelera está pegada le agregué dos cucharaditas y vean como les va a quedar la crema cuando ustedes muerdan como va a ser una base como si fuera galleta ustedes van a encontrar una textura muy crujiente que es la que nos va a dar las bolitas de arroz y así nos va a quedar y vean aquí también vamos a limpiar para que vean bien para que la vean bien bonita para que puedan ver la parte de la crema que es que es para mantener en una ventanita a la venta si la puedes tener digamos en la ventanita digamos como la muestra de una basecita para que ustedes las tengan también vean este tipo de moldecitos que es pequeñito también las podrían hacer para una opción diferente para la venta hacerlas personales y tenerlas acá porque digamos igual esto debe estar en frío por el tipo de la crema verdad ella se va a mantener tres horas tres horas y medio pero después también por la manipulación sería mejor que tenga solo una muestra y los otros estén en refrigeración y nada más vas a ir partiendo conforme van a ir vendiendo entonces vean ahí se ve lo de la base de la crema ella está bien cortada es muy consistente y es fácil de preparar en realidad es una base muy fácil la crema un poquito el tiempo de cocción y el tiempo de reposo que le tenemos que dar para que ella termine nada más de cortar ¿qué les parece? ¿verdad? una idea bastante práctica para disfrutar que iniciamos semana espero que esta receta haya sido al agrado de todos ustedes y nos vemos la próxima si Dios lo permite chao ¿verdad?